Me temió nadie, con corazón de sicario Por eso en la calle soy el legendario Sin disparo nunca fallo, soy un gay Cada día es el calendario Me temió nadie, con corazón de sicario Criminali, blanco Here we go Digo que no se enamore, que no llore, no cuente conmigo Me dice que la vida es dura, una locura lo que ha sufrido Mami, esa no es mi culpa, solo disfruta por no estar conmigo Acuérdate, la vida es corta, sonríe si es tu gran error Le digo que no se enamore, que son real hasta que vaya a la morgue Ando a madres en Robbers y Porches, fumando motas de día y de noche Soldado del bloque, nací para el desorden, siempre a la orden y voy hasta el tope Ando estrenando todo nuevo en el closet, antes en prisiones, ahora duermo en mansiones Lo mantuve al 100 y nunca perdí el enfoque Yo no me persino, estoy listo pa' lo que toque Luego siento un chiquete, tiene este revólver Pero la humildad la mantengo pues y pobre La vida es muy corta, al tiempo no hay quien lo compre Siempre pa' adelante y atrás del billete Así que sonríe y sigue tu camino Piensa que en la vida aquí todos hemos sufrido Y por eso cargo mientras de arriba traigo el tiro Tengo que andar a tiro, no hay tiempo para cupido Soto de un bandolero así que no juegues conmigo Las amo una semana y luego las olvido La rolo pa'l equipo como un gallo prendido Me deshace mis lentes y en mis pies tengo serpientes Esto es el comienzo y ya no se detiene Esto es el comienzo y ya no se detiene Le digo que no se enamore, que no llore, no cuente conmigo Me dice que la vida es dura, una locura lo que ha sufrido Májese no es mi culpa, solo disfruta por no estar conmigo Acuérdate la vida es corta, sonríe y sigue tu camino Cara, teta, culo, es tan guapa que no desimulo Cuando llama llego en apuro, le llego al suave para darle duro Me sube a su muro, hashtag papi chulo Yo no la celo, soy un hombre seguro El que la despeina, mi reina me tiene Gracias a sus genes, así me entretiene Son las doce de la noche, en el coche estamos listos Tu mensaje no le llega, papi te deja en viento Jesucristo en mi cadena, protegerme de los diablos Un poquito de pulpito, protegerme de los tragos En el porche ando dolce, ya está más que blindado Ellas vienen a bailar, no te hagas el rogado Con mis ojos dilatados, bendiciones aumentando Está mi realidad, ya no ando imaginando Ahora paso volando en el Ferrari Party de Paris, mensaje privado a la cari Vi, ella viene al party de la mano con mí Cuando lo menea me hace sufrir Me pongo a reír, me da COVID No puedo respirar, no puedo caminar No puedo levantar, no me puedo levantar No te enamores de nosotros Nosotros somos macho alfa Enamórate de esos betas Porque nosotros te dejamos quieta Esta es la vida que me tocó vivir Compa, yo nunca me arrojo aquí, le voy a seguir Honestamente, ¿qué me vas a decir? Sé que mi éxito no te deja dormir Vengo desde abajo, bajo, bajo Y voy para arriba, viva, viva No te enamores de nosotros No te enamores de nosotros No te enamores de nosotros Activa, activa, activa Tiro, norte, norte, norte La catorce, rifa, rifa, rifa El pañuelo rojo Colocado, mi clica Bien activa, activa, activa La catorce, que me acer journala Que me physisome Porque la catorce, que me diéta Perma Et cae Que valga